Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Tamaulipas Primero foto y luego video, primero foto y el video es con el corte, primero foto, no corte, dos, tres. Bueno pues aquí van a inaugurar el telebachillerato. Bueno pues hacemos la invitación a todos los cabalgantes que pasen a la parte de aquí atrás para dar el corte del historio de la inauguración de las dos aulas aquí en el poblado Las Tunas. Aquí estamos. Una, dos, tres. Corte de inauguración aquí en telebachillerato. Poblado Las Tunas, aquí de Soto, la Barea. Están presentes. Bien, gracias. Bien, gracias. Gracias. Aquí se inauguró. Telebachillerato. Le he ve. Que poblado Las Tunas, aquí de Soto la Barea. Vamos a bajar. Aquí en las mesas, vamos a. Gracias. Los invito a que convivamos un ratito a comer. Ahorita le seguimos a la cabalgata. Bien asoleados. Tomamos posiciones todos. Hoy estamos muy contentos en la comunidad educativa del telebachillerato porque hoy se cumple un sueño que empezó hace 10 años. Hoy estamos de fiesta y se lo debemos al presidente, doctor Luis Antonio Medina Caso. Muchas gracias. No hay palabras para agradecer este gran apoyo. Es un sueño de muchos maestros, de padres de familia que hoy nos acompañan y de estudiantes. Quiero comentarles que el telebachillerato, de este telebachillerato han egresado más de 150 alumnos y que un 10% es profesional. Ha estudiado una carrera, una licenciatura, una ingeniería. Es por eso que decidimos la comunidad educativa de ponerle el nombre de doctor Luis Antonio Medina por ese apoyo incondicional a la educación. No solo en las Tunas, sino en todo el municipio. Es una persona que le ha apostado a la educación y a otros sectores, obviamente, pero más a la educación porque se sabe que es el único medio para lograr la prosperidad estudiando. Y hoy, presidente, estás contribuyendo con eso. Pero también te quiero decir que al tener tu nombre en estas aulas es mayor el compromiso porque es la huella que estás dejando. Tú estás dejando dos salones, pero queremos que dejes tres salones, una techumbre, un piso, que es lo que ocupa la comunidad. No queda más que agradecer, presidente, todo el trabajo que has hecho y esta fiesta que hoy coincide con los 10 años del telebachillerato. En nombre de todos los maestros, mis compañeros que están aquí, los alumnos que vinieron, muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues, esto fue una obra que inició, no fue fácil, pero el presidente me dijo, si tú me la solicitas, la vamos a construir. Gracias, señor presidente. Créame que no lo creía la gente. Buenas tardes a todos, pues, me da gusto ver que seguimos festejando el aniversario de nuestro municipio de Soto de la Marina. Y que se haya congregado tanta gente entusiasta para disfrutar de esta bonita cabalgata. Y tomamos este punto a mediación, antes de llegar al municipio, para poder compartir los alimentos, poder convivir. Yo les decía hace unos días que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, no solamente es el bienestar físico y mental, también es el bienestar social de todos los habitantes. Y para lograr eso, nosotros tenemos que fomentar la convivencia. Cómo la fomentamos con este tipo de eventos. Y, pues, lo más importante, sentirnos orgullosos de nuestro municipio, de nuestra identidad, de nuestras raíces, que es algo que se ha dejado un poquito de lado, pero que yo los invito a que lo sigamos retomando. Porque, de otra forma, pues, cómo vamos a trabajar con orgullo por nuestro pueblo, si no es sintiéndolo. Entonces, para sentirlo, hay que ubicar esa identidad y vamos a trabajar para consolidarla. Agradezco mucho el apoyo del comisariado de aquí, del Ejido Soto de la Marina, de Dionisio Villanueva, del director de esta institución, Cristian Castro, de todos los profesores, personal de apoyo, del delegado también aquí, del poblado Las Tunas. Muchas gracias a todos los de presidencia que están apoyando para hacer este evento, que a pesar de ser fin de semana, un aplauso para ellos, no se rajan y se merecen nuestro reconocimiento. Me dice mi mamá que también a los del DIF, somos lo mismo, somos presidencia, somos DIF. También un aplauso para los del DIF. Quién sabe por qué ese afán de separarse, somos lo mismo, somos el mismo equipo. Y bueno, también felicitar aquí a la recién coronada reina de nuestro municipio, Melanie, y muchas felicidades, y que nos sigas acompañando y apoyar a los que ustedes piden, pues ya saben qué hay que hacer, para que se puedan seguir haciendo. Entonces, gracias por su atención, que pase bonito día y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. 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 Le gusta. Gracias. que bien. que bien. que bien. pues ahorita es por radio. y ella no tiene chance a la escuela. sí. claro. pero le gusta bastante entrevistar la gente. muy bien. que bien. mire. que bueno. pues aquí andamos. de aquí andan también ellos aquí festejando el 273 aniversario. aquí de la Fundación de Soto la Marina. y pues bueno. ya comieron. ya comimos. que bueno. muy rico todo. ¿verdad? Sí. familia segura. salud. familia segura hernández mi hija donde está ella mi hija mi hija no está ahorita está afuera ella se llama londra segura tijerina muy bien aquí andan también mucho gusto en saludarlos y realmente adelante gracias ya van a dar por ahí la rifa seguimos desde el poblado de las tunas aquí de la marina aquí seguimos comenzamos con la rifa cabalgantes por ahí si escuchan el ritmo si compadre comenzamos con la rifa cabalgantes por ahí si escuchan el nombre de algún compañero y lo ven que anda por ahí echen un grito por favor para irnos rápido para irnos rapidito rapidito así es que bueno pues vamos a iniciar con los números de la rifa que de aquí vamos a seguir con la cabalgata hacia la cabecera municipal para cerrar fuerte ahí en la plaza soto la marina y después acompañar a este el amigo el amigo fue charlado el número 03 verán y abelá vuelve el aplauso para verán y abelá la delegada de itabú la pesca la delegada de itabú la pesca esta guarda el drill va a ganar una un fuerte un fuerte que va a ganar yo creo que nos dormía un momento es una muy bonita esa binga la teatro la teatro ok seguimos con Otra silla. El número 8. Y es para Gabriel Camacho. La máquina se va hasta Tampiquito. Hasta Tampiquito se va la silla. 1, Tisquina Ranch. Vamos a hacer una montura. Vamos a hacer el pecho. Compadre, ¿no andabas en la moto? Hijo de eso. ¿Se lo vas a poner en la moto, compadre? 144. Un amigo está ganando, me lo voy a poner en la moto. ¡Calla, la mente, el capo! El número 144. Carlos Raúl González Arellano. Carlos Raúl González Arellano. El número 31. Raúl Cortina García. Raúl Cortina García. Por allí, número 31. Raúl Cortina García. La única cosa. La única. Artención. Ahora. No se ve a un don. ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a esperar al presidente, comparen! ¡Vamos a... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!